Ahí te va, compañera y familia. Tú eres fantasmita, ¿no? Es una niña la que está ahí. Estás en tu cantón, en tu casa, y ves que te lo quieren quemar. Ahorita ya no está tan fácil la cosa encontrar casa. Todas están ocupadas. Entonces, pues, sí te encabritas y no los sacas de ahí. ¿Cómo que me vas a quemar mi casa? He ahí porque salieron así. ¡Obviamente!